Bueno, esta canción se llama Frío. Frío Hay 27 letras en el abecedario Si llevas la Che y la Kun Vente pa' acá, que te quiero compartir Muchas haikos Sigues el ritmo, 5, 7, 5 Y viene de Japón, pón, pón Necesitas a Inko Acá yo no tengo celular No me marques al 415 Lo llevo en modo avión Porque no soy de aquí Y si tiene frío, vámonos al río Yo llevo la toalla para secarte Y si te gusta el arte Dime quién es lo más Vámonos de viaje No necesitas traje Piensa en la sabana Qué grande puede ser Yo me muero de ganas De conocer Ese mundo afuera No llevo más paz Solo voy en la bicicleta De la libertad Cuéntame tus coordenadas Que yo te encuentro allá No quiero ser un padrón Quiero ser en otra parte No quiero ser Napoleón Bonaparte Yo no soy pa' francés Y si tiene frío Vámonos al río Yo llevo la toalla Para secarte Y si te gusta el arte Dime quién es lo más Acaso será el impresionismo de Monet O Bango con sus cartas ateo De los días que él aún no era ateo Somos un banco de memorial Hecho de historias ajenas No he ido a Cartagena Pero conozco de Colombia Quiero volver a Amsterdam Aquella calle de lluvias y hongos Que todos esos psicotrópicos Toquen mi cerebelo Quiero ser la geometría Que Pitágoras me convierta en poesía No quiero ser un guernica más Quiero ser yo mi propio campbell Quiero el 3x4 y la bosa no va Y que mi oficina no tenga pared Quiero una colina para contemplar Y que yo nunca sufra de ser Porque no somos más que una experiencia sensorial Estamos entrelazados por el tiempo y sus vertentes No llevo patentes Lo llevo a la gente Soy independiente Tengo autonomía Busco ver el día en que mis melodías Puedan tocar un poquito Y si tiene frío Y si tiene frío Vámonos al frío Y si tiene frío Vámonos al río Y yo y yo voy a la tuya Para secarte Gracias Para secarte Y yo soy parte de la diáspora Y tú también Y tú también Y tú también Y tú también ¡Gracias!